Yo vivía feliz de amor, pero algo no marchaba bien, él era un mentiroso Y a una amiga pregunté qué hacer, y ahora oiga la gran solución que me dio Y que te digo, pégale, pégale, ya se apresa, pégale, pégale, se da cuenta, pégale, pégale, y no se da mentiroso Pégale, pégale, dale un beso, pégale, pégale, y un abrazo, pégale, pégale, dale todo amor Pégale, 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 sí, y ahora muy feliz yo soy, mi problema terminado al fin Y vivo tranquila, prueba, pero sin olvidar, que primero hay que dar amor, de verdad Pégale, pégale, si está bravo, pégale, pégale, no lo va, pégale, pégale, no tan fuerte por si acaso Pégale, pégale, es más seguro, pégale, pégale, no darle duro, pégale, pégale, dale con amor Pégale, pégale, ya se apresa, pégale, pégale, y se da cuenta, pégale, 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 y no se da mentiroso Pégale, 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 dale un beso, pégale, pégale, y un abrazo, pégale, pégale, dale con amor Pégale, 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 y si me lo devuelve, pégale, pégale, a mí me duele, pégale, pégale, es preferible darle un beso, pégale, 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 y se da cuenta, pégale, 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 y no se da mentiroso ¡Gracias!